La Luz Llega Llego a mis ojos aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Ya solo ha llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y en sus propósitos eternos Ha sido largo el viaje Pero al fin de su viaje Y en sus propósitos eternos Y en sus propósitos eternos Gracias por ver el video. 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 Happy birthday to you. Happy birthday. And y y y y y y y y y